Mario tiene que pillar a la llave, ¿de acuerdo? Y entonces viene por aquí, viene por aquí, y Iván se pone aquí debajo. Y el daba que tiene que salir, ¿vale? Sale por aquí, por ejemplo, y Iván lo pilla, ¿vale? Mario lo pilla, ¿de acuerdo? Entonces le da un poco de espacio y ahora le tendría que pillar a Mario, ¿vale? Mario, vienes acá, Mario, vienes acá y se pone aquí detrás. Este es el que sale, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Ahora, está claro que el juego es sobre todo rápidamente cambiar, ¿vale? Que no es irse a pillar y a juntar por allí, dos solos. Es juego para que estés intercambiando todo el rato. En el caso de que uno vaya, por ejemplo, corriendo, yo vengo corriendo y hago tanto por delante, por detrás del paquete, voy y hago así. Si hago una paradilla, hago una finta, tanto aquí delante como detrás, yo voy corriendo a toda velocidad. Y aquí hago, me quedo, porque no puedo parar ni delante ni detrás. Ahora solamente, cuando me paro, si me paro, es desastre. ¿Lo entendéis? Pues venga, tenemos al Real Madrid, perdón, el Valle de Múnich que va a intentar alcanzar al Real Madrid. No sé a la segunda mitad, pero vamos a hacer. Ya. Y ya. Ya está en el final. Ya. 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 Aaa. ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!